Esta era la perfusión por CT, luego llevamos a este paciente a resonante y vemos que el infarto definitivo establecido es muy pequeño, estos punticos en la sustancia blanca, pero todavía el resto del territorio que no está perfundiendo no se ha infartado y en la angiografía convencional se ve esa forma de espiral que podíamos inferir en el angiotac y nos confirma que esto es una disección de la arteria carotida. Entonces ya con esta información podemos tratar el paciente y optimizar la terapia. La disección carotidia se presenta comúnmente en la arteria cerebral, en la carotida interna más o menos 2 a 3 centímetros distal al bulbo carotidio, es frecuente en las arterias vertebrales, por lo general al nivel de C1 y de C2 y también puede ocurrir en múltiples vasos al mismo tiempo. En angiografía vemos una doble luz o un flap de la íntima. Este es el hallazgo ideal porque eso nos confirma que es una disección, pero la mayoría de los pacientes no leen el libro y no tienen el flap y no tienen opacificación de las dos luces de la arteria. Entonces vemos otros hallazgos como estenosis arterial, que se va perdiendo el calibre hasta que se desaparece en forma de llama, en forma de cuerda. Se pueden formar aneurismas a nivel de la oclusión arterial y una característica muy típica es que va cambiando con el tiempo. Si por ejemplo le hicimos una angiotaca al principio y luego se lleva en el paciente a angiografía, vemos que el nivel de la oclusión puede haber progresado o puede haberse empeorado. Este es un ejemplo del paciente que tiene cambios en la arteria vacilar. Este ejemplo es de la siguiente categoría que vamos a hablar, que es vasculitis. Entonces la vasculitis es un grupo heterogéneo de enfermedades en las cuales hay inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos. Puede ser infeccioso, puede ser no infeccioso, hay tipos primarios y tipos secundarios. Característicamente tienen infartos en múltiples territorios, lo cual se podría presentar por ejemplo también en una etiología cardioembólica. Entonces en angiografía tienen hallazgos muy variables incluyendo estenosis de vasos de pequeño calibre o de gran calibre y formación de aneurisma. La apariencia más típica es que tienen alternan áreas de estenosis con áreas de dilatación de las arterias. Vemos acá por ejemplo que el calibre de la arteria va cambiando de mediano a pequeño, luego mediano, luego grande. Va cambiando de calibre y hay múltiples vasos que están comprometidos. Esta apariencia podría verse también en pacientes con arteriosclerosis, pero típicamente en vasculitis se ve en pacientes que son muy jóvenes o que no tienen los factores de riesgo de diabetes o de hipertensión para tener esta apariencia de los vasos intracranianos. La otra característica es que comprometen vasos más periféricos de los que compromete la enfermedad arteriosclerótica intracraniana. Este es un ejemplo de otra patología que es bastante infrecuente. Por ejemplo, en este caso vemos que este paciente del hemisferio cerebral izquierdo es mucho más pequeño que el hemisferio cerebral derecho porque hay pérdida de volumen, que es secundaria a infartos crónicos del hemisferio cerebral izquierdo. Cuando le hacemos la resonancia magnética notamos que la carótida interna y la cerebral media del lado derecho son de calibre normal mientras que la carótida externa, la carótida interna izquierda es muy pequeña, la cerebral media es muy pequeña y vemos numerosos vasos pequeños, vacíos de señal pequeños que son vasos colaterales leptomeninges. Esto mismo lo vamos a ver en el angiotag, vemos por ejemplo en este lado, estos son dos pacientes distintos. La carótida interna se ve normal en este lado pero en el otro lado no se ve normal y se ven todos estos vasos que están realzando en la periférica. Se ven, casi que es difícil distinguir que sean vasos, pero se ve un realce difuso en el espacio subaracnoideo. Estas imágenes son típicas de la enfermedad de Moya Moya. Es una oclusión progresiva de las ramas del polígono de Willis y se forma una red de vasos colaterales que se ve como una cortina de humo cuando hacen la angiografía. Entonces esta palabra en japonés significa cortina de humo y por eso es que le pusieron el nombre por su apariencia en la angiografía. Si ustedes miran en la literatura, la mayoría de las publicaciones de series grandes de enfermedad de Moya Moya vienen de Japón porque se presenta en esa población mucho más frecuentemente. Hay dos grupos en los que se presenta en niños en la primera década pero también se puede presentar en adultos en la tercera y en la cuarta década. Vemos un ejemplo de otra patología, una paciente de 36 años que se presenta con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué vemos en el TAC? Vemos primero que todo que hay una hipodensidad en el lóbulo temporal izquierdo y vemos unas áreas que podrían ser hemorragia o podrían ser vasos con una densidad aumentada en el área donde debería estar el seno sigmoide y el seno transverso. Entonces, cuando vemos estas dos cosas juntas, hay que sospechar que esto podría ser un infarto venoso. Hacemos un angiotax y ¿qué vemos? Vemos que el seno transverso derecho está normal y el seno transverso izquierdo vemos que se opacifica en la periferia pero la luz de ese seno transverso izquierdo está hipodensa y tiene un defecto de llenamiento y ese defecto de llenamiento se extiende al seno sigmoideo. Si ven el seno sigmoideo derecho está opacificado, el izquierdo tiene defectos de llenamiento, la yugular en el lado derecho está opacificada, la yugular en el lado izquierdo no está opacificada. Si vamos más abajo, vemos una yugular normal y esta yugular tiene un defecto de llenamiento. Entonces, esa es la resonancia de ese mismo paciente. Vemos el edema en el lóbulo temporal, vemos unos vasos, unas venas superficiales que están agrandadas y vemos que en el lado derecho hay un vacío de señal normal en el seno transverso derecho, mientras que en el seno transverso izquierdo se da una señal heterogénea. En el lado derecho vemos un vacío de señal en el seno transverso, mientras que en el lado izquierdo vemos señal, donde debería estar ese vacío de señal. Y la resonancia nos muestra que el seno transverso izquierdo está trombosado. Entonces, esta es trombosis venosa intracraniana, hay factores de riesgo como el periparto, infección, deshidratación, los contraceptivos orales, pacientes con coagulopatías, pacientes con tumores, pacientes con trauma y con vasculopatías secundarias a malformaciones arteriovenosas. Hay múltiples estudios de imágenes que sirven para confirmarlo. Personalmente, mi favorito es el angiotac. Incluso si se hace en la fase arterial, en la mayoría de las veces se pueden ver los senos venosos, si no es suficiente, se le puede hacer una fase tardía para verificar que sus senos venosos no se están opacificando. Cada uno de estos estudios de imágenes tiene ventajas y desventajas. A mí me gusta la venografía, me parece que sirve más. Es importante tener en cuenta a dónde drenan las diferentes áreas del parénchima. Entonces, cuando tenemos una oclusión del seno longitudinal superior, vemos problemas de la corteza bilateral. Es muy frecuentemente ver hemorragias en la parte superior, en el vértex. Y si son bilaterales, es mucho más conclusivo de que el problema está en el seno longitudinal superior. El seno cavernoso drena la parte inferior del lóbulo temporal alrededor de la ínsula y produce síntomas en la órbita también. El seno transverso es el que vimos en el ejemplo anterior, en la parte lateral del lóbulo temporal. Y el sistema profundo drena toda la sustancia blanca. Es muy frecuente que se manifieste con problemas en el tálamo mediano. Entonces, este es un ejemplo de un paciente que tiene un poquitico de hemorragia. Si ustedes comparan el tálamo derecho con el tálamo izquierdo y el núcleo caudado derecho con el núcleo caudado izquierdo, ven que esas dos estructuras están hipodentas con respecto a las derechas. Entonces, si pensáramos, por ejemplo, que esto fuera un problema arterial, el núcleo caudado derecho sería un problema de la cerebral media, mientras que el tálamo sería un problema de la cerebral posterior. Y no vemos otras áreas del territorio de la cerebral media o de la cerebral posterior que estén comprometidas. Entonces, esto nos dice que probablemente no sea una etiología arterial y el hecho de que haya una hemorragia nos favorece el hecho de que esto sea una etiología venosa. Entonces, la angiografía convencional de este paciente donde vemos que todos los senos superficiales, el seno longitudinal superior, los senos transversos, se opacifican, pero las estructuras venosas profundas no. Entonces, esta es la resonancia de este paciente donde vemos que ya han progresado y ahora se están viendo cambios en el otro lado también y cambios hemorrágicos en el núcleo caudado y lenteiforme. Y como este compromiso de hematoso central bilateral es típico cuando se ocluyen las dos venas cerebrales internas y la vena de galén. Voy a tratar de acelerar un poquito porque veo que se nos está acabando el tiempo y voy a hablar un poquitico de causas de hemorragia intracraniana que era parte del tema que les interesa a ustedes. Entonces, hay muchas causas de hemorragia intracraniana. Enfermedad de vasos pequeños como arteriosclerosis, que es la típica hemorragia hipertensiva. La angiopatía amiloide y pacientes con otras patologías genéticas en los vasos como el cadacil. Otra etiología son las malformaciones vasculares que pueden ser los cavernomas o las malformaciones arteriovenosas. Aneurismas, enfermedad venosa incluyendo trombosis y fístulas durales. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que es una patología que ha estado en boga en los últimos 4 o 5 años porque estamos aprendiendo mucho acerca de ella. Antes como que no estaba en el radar. El síndrome de Moya-Moya, las vasculopatías inflamatorias, enfermedades malignas como metástasis o tumores primarios, coagulopatías, las drogas vasoactivas son un problema muy frecuente, la transformación hemorrágica de un impacto arterial y el trauma. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta para decidir cuál es la etiología de una hemorragia? Primero que todo, la localización. Segundo que todo, la presentación clínica. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente? Y tercero, hacemos estudios complementarios para tratar de buscar esta etiología. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene un hematoma parenquimatoso muy grande en el hemisferio izquierdo con extensión a los ventrículos. Cualquier hematoma grande que esté tocando la pared del ventrículo puede tener extensión intraventricular y eso en realidad no nos ayuda para aclarar la etiología. Entonces, por ejemplo, en este paciente hicimos un angiotac buscando una malformación arteriovenosa y lo único que encontramos es que hay un realce de una estructura que no está conectada con ningún vaso. Este se llama el signo del punto en el angiotac y entonces, por definición, puede ser unifocal o multifocal, pero es un área de realce que se ve igual que con la misma densidad del contraste dentro de los vasos, pero está discontinuo de todos los vasos adyacentes. Esto corresponde a un sitio de extravación activa y tiene un mal pronóstico. Significa que el paciente está sangrando activamente en el momento en el que le hicimos el angiotac y que el riesgo de que esa hemorragia crezca es muy grande. Entonces, estos pacientes muchas veces se llevan a cirugía para descomprimir el hematoma o se observan muy cercanamente para ver porque ya sabemos que se van a deteriorar. Este es otro ejemplo de un paciente que tiene una hemorragia intracraneana y tiene bastantes cambios extensos de sustancia blanca. Entonces, la resonancia magnética nos ayuda a evaluar esos cambios de sustancia blanca, pérdida de volumen, y la secuencia de gradiente de ECO nos muestra que este paciente tiene múltiples hemorragias pequeñas en los dos hemisferios cerebrales. Tiene unas áreas de depósitos de hemocidrina en el espacio subaracnoideo y tiene hemorragias corticales antiguas. Entonces, esta combinación es la que vemos en angiopatía amiloide. Entonces, son múltiples hemorragias que pueden ser lobares, corticales, córticos subcorticales, o también pueden tener siderosis superficial, o sea, esos depósitos de hemocidrina en el espacio subaracnoideo. Se presentan pacientes mayores de 55 años y no tienen otra causa conocida de hemorragia. Nosotros vemos cantidades de hemorragias y por lo menos, como mucho, dos o tres veces al año, comprobamos que sea angiopatía amiloide. A pesar de que oímos tanto de ella, no es una de las causas más frecuentes de hemorragia intracraniana. Este es otro ejemplo de un paciente con una hemorragia intracraniana, pero vemos que hay edema alrededor de esa hemorragia y hay otras áreas de edema en otras partes del cerebro. Entonces, cuando les tenemos el estudio de resonancia magnética, vemos que muchas de estas lesiones que no son visibles en el TAC tienen una alta señal en el T1 en el estudio de resonancia magnética y eso nos muestra que esos son depósitos de melanina y este paciente tenía historia de metástasis de melanoma. Algunas hemorragias se ven muy heterogéneas como esta. Entonces, cuando ustedes vean una hemorragia parenquimatosa, hay varias características que vemos acá. Una, que la hemorragia o la lesión hemorrágica es bastante grande, pero el efecto de masa que está teniendo no es tan significativo. Si tenemos una masa de 4 centímetros acá y solamente como un milímetro de desviación de la línea media, esto nos dice que esta lesión probablemente ha estado ahí por algún tiempo. No salió de la noche a la mañana porque una cosa tan grande como esta que hubiera aparecido en un paciente que tenía ese lóbulo frontal normal estaría desplazando la línea media y obliterando el ventrículo mucho más. Otra cosa que vemos es que tiene calcificación. Entonces, y otra cosa que vemos es que hay varias densidades. Hay esta densidad que probablemente sea sangre, pero hay otras densidades que son más que la densidad de la corteza cerebral, pero no tanto como la hemorragia. Entonces, esto es una característica muy típica de las malformaciones vasculares que tienen toda esta parte que se ve hiperdensa, son vasos que no están rotos, pero que tienen sangre ahí circulando despacio y por eso tienen esa densidad mucho mayor que la de la corteza. Y estas calcificaciones son en estructuras venosas dentro de esa malformación. Entonces, le hacemos el angiotaca y vemos unas estructuras venosas dilatadas muy grandes y vemos que esas partes que eran hiperdensas, pero que no estaban tan brillantes como la parte hemorrágica, sino esta parte de acá, vemos que realzan con el contraste. Entonces, son unas estructuras venosas dilatadas muy grandes en una malformación arteriovenosa. Acá podemos ver cómo son de grandes. Es un aneurisma venoso que está drenando al seno longitudinal superior y acá podemos ver el nido de la aneurisma. Entonces, estas características, que la lesión sea grande, pero con muy poco efecto de masa, es algo que nos debe hacer sospechar que hay una malformación arteriovenosa. Y las calcificaciones también son algo que nos debe hacer sospechar una malformación arteriovenosa. Este es otro paciente que llegó a la sala de emergencia con dolor de cabeza. Entonces, vemos que la hemorragia es predominantemente en las cisternas basales. Cuando la hemorragia es predominantemente en las cisternas basales, lo primero que debemos pensar es que la etiología sea un aneurisma. Usualmente, la historia es que es el peor dolor de cabeza de su vida. Y en este momento, en este paciente, vemos que además de la hemorragia, vemos una estructura curvilínea con una calcificación. Entonces, esto es típico de un aneurisma gigante. Y vamos a hacerle la anjeografía convencional. Y vemos que este paciente tiene, esta es la carótida derecha. Y tenemos un aneurisma saliendo de la carótida terminal. Esta es la inyección en la carótida izquierda. Y tenemos un aneurisma en la arteria comunicante anterior, aquí entre las dos cerebrales anteriores. Este aneurisma es el mismo que estamos viendo acá arriba, pero en la proyección lateral. Y en la carótida izquierda vemos que además del de la comunicante anterior que vimos acá, vemos otro aneurisma en la comunicante posterior. Entonces, el 15% de los pacientes que tienen aneurisma los tienen múltiples. Y nuestra labor es determinar cuál de los aneurismas fue el que sangró, porque ese es el que se debe tratar primero. Es posible que los otros necesiten tratamiento también, pero el primero que se debe tratar es el que sangró para evitar una recurrencia que le baja el pronóstico al paciente inmediatamente. Entonces, las características para ver cuál sangró son, bueno, primero que todo, en general, la hemorragia subaracnoidea no traumática, el 90% de los casos son por una aneurisma. Todo lo demás es muchísimo menos frecuente. Trauma, malformación arteriovenosa, coagulopatía, extensión de una hemorragia parenchimatosa, una malformación espinal que sangra hacia el cerebro, y el 5% de ellas son idiopáticas. Los estudios de análisis que hacemos, lo primero siempre debe ser el angiotac, y el angiotac soluciona el problema en la mayoría de los casos. Hay otros pacientes que van a angiografía convencional o angiografía por resonancia magnética, pero el caballito de batalla para nosotros acá es el angiotac. Muchos de nuestros pacientes van a cirugía directamente con la información del angiotac sin nunca ir a una angiografía convencional. Esto es un paradigma que cambió en los últimos 10 años con el desarrollo de mejores opciones de tac, porque antes el estándar de oro se consideraba la angiografía convencional. Entonces, cuando hay múltiples aneurismas, es en el 15 al 20% de los pacientes. Para saber cuál sangró, buscamos dónde está predominantemente la hemorragia. El aneurisma más grande de todos es el más probable que se haya roto. El más irregular de todos también tiene más posibilidad de que haya sido roto. O si vemos extravasión de contraste, extravasación, lo cual es muy raro. O también la presencia de vasoespasmos cerca del aneurisma que sangró. Otro ejemplo de un paciente con hemorragia en el óvulo temporal, con mucho dema en el óvulo temporal y con hiperdensidad cerca del seno transverso. Entonces, este paciente, similar al que habíamos visto antes, tiene una trombosis del seno transverso izquierdo. Acá en el coronal vemos el seno transverso derecho pacificado y el izquierdo no. ¿Cómo estamos de tiempo? Sé que ustedes tienen que irse dentro de poco para hacerlos, a ir a atender a sus pacientes. Entonces, no sé si prefieren que muestre un par de casos o que hagamos preguntas. ¿Los casos clínicos, Victoria? Bueno, entonces vamos a ver. Por ejemplo, me gustaría como oír participación de ustedes. Entonces, esta es una paciente de 56 años que se presenta con un accidente cerebrovascular agudo. Entonces, si a alguien le gustaría decir que ven acá y que pensamos que pueda ser la etiología. O si prefieren, lo puedo mostrar yo, como quieran. No, preferimos que nos ayude usted. Con mucho gusto. Bueno, entonces tenemos una imagen de difusión que nos muestra una alta señal. Eso quiere decir que hay cambios de infarto agudo y estas áreas que se ven negras, que se ven negras también en todas las otras secuencias son hemorragias. O sea que tenemos edema citotóxico, edema vasogénico y hemorragia en el lóbulo frontal izquierdo, pero también tenemos unos cambios en el lóbulo frontal derecho. Entonces, si se acuerdan del mapita de los territorios venosos, cuando ustedes vean problemas en el vértex, en ambos lados, hay que sospechar infarto venoso. Entonces, le hicimos una resonancia con contraste y vemos que el seno longitudinal superior, las paredes del seno que están hechas de dura, están realzando, pero la luz del seno no está realzando. Esto se llama el signo del delta, que se ve como el defecto de llenamiento en la luz del seno. Y la angioresonancia nos comprueba que el seno longitudinal superior está completamente trombosado. Entonces, esta es una situación clínica muy compleja, porque si ustedes ven, si ustedes tienen un paciente con esta cantidad de hemorragia, a nadie le parece que el tratamiento debería ser anticoagularlo. ¿Cómo voy a anticoagular a un paciente que está sangrando activamente en el lóbulo frontal? Pero resulta que el tratamiento de la trombosis venosa es la anticoagulación. Entonces, algunos de estos pacientes van a tratamiento intravenoso, donde les meten un catéter por la vena femoral y lo traen retrógradamente y tratan de disolver ese coágulo que está ahí, pero muchos de estos pacientes se anticoagulan. A pesar de que tengan hemorragia parenquimatosa, van a anticoagulación. Entonces, eso era una trombosis del seno sagitario. Ahora, este otro paciente que se presenta con debilidad y con disartria, con síntomas de múltiples territorios vasculares. Entonces, vemos que tiene cambios en el mesencefalo, vemos que tiene cambios en el lóbulo occipital, en el tálamo izquierdo y en el lóbulo occipital izquierdo. Entonces, esta combinación de cerebelo, tallo cerebral, tálamo y lóbulo occipital izquierdo, ¿de qué territorio estamos hablando acá? Territorio vertebrovacilar. Entonces, este es un estudio de resonancia magnética en el mismo paciente que nos comprueba. Y bueno, yo sé que ustedes siempre tienen acceso a la resonancia magnética, pero les quiero decir que la mayoría de los pacientes nuestros tienen resonancia magnética después del TAC. Yo todos los días me siento con mis residentes y les digo, bueno, ¿qué información ganamos? ¿Qué sabemos ahora que no supiéramos antes? Y en el 90% de los casos, todo lo que la resonancia magnética nos está mostrando, o lo sabíamos o lo podríamos predecir. Entonces, la resonancia magnética le da un nivel de certeza un poco más alto, pero el TAC y la información clínica son lo que define el manejo del paciente. En muchos de los casos, miramos la resonancia magnética, si el cerebelo, el tallo cerebral, el verbi cerebeloso, el tálamo, vértebrovacilar, todo esto ya lo sabíamos en la etapa anterior. Entonces, les quiero asegurar de que ustedes, con los recursos que tienen con un buen examen clínico, con una buena historia clínica, pueden hacer muchísimo por los pacientes, a pesar de no tener la resonancia magnética. Bueno, yo creo que podemos parar aquí, porque ya son las 9 de la mañana. Si tienen alguna pregunta, estaría feliz de contestarla. Parece que no hay alguna pregunta. Queremos agradecerle, doctora, a Juan Tessy. Sí, señora. Agradecerle, agradecerle mucho, pues nos ha motivado a que tenemos que estudiar y aprovechar los recursos que tenemos aquí para poder ayudar a nuestros pacientes. Eso, agradecerle muchísimo. Voy a poner acá un minutito. Ay, no tenía la... Es que pensé que tenía la dirección mía de email en una de las diapositivas, pero no la tengo. Entonces, voy a tratar de hacerselas llevar por si alguien necesita contactarme con alguna cosa, con el mayor de los placeres les puedo ayudar con eso. ¿De pronto sí le podríamos interconsultar con algún caso? Claro que sí, con mucho gusto. A través del equipo que nos conectó, voy a hacer que les llegue mi dirección de email y en lo que los pueda ayudar con muchísimo gusto. Bueno, muy amable, doctora. Un gusto de haberle escuchado a usted. Muchísimas gracias. Gracias también. Gracias. Gracias.